Agradezco por su motivación e interés por el aprendizaje del curso virtual Indicadores de Gestión y Cuadro de Mando Integral. Bienvenidos a la quinta sección, Cuadro de Mando Integral e Implementación en la Gestión Pública. El objetivo general es desarrollar un plan de operaciones que integre las perspectivas del cuadro de mando integral. Sus objetivos específicos son controlar la gestión integral de la institución pública orientada por la estrategia y planificar la gestión de la institución pública. Finalmente, los resultados de los aprendizajes son alinear el talento humano, recursos físicos, tecnológicos con los procesos internos para el logro de los objetivos institucionales. Evaluar la eficacia institucional a través del cuadro de mando integral. Gestionar con eficiencia el talento humano y los recursos de la institución pública. Y finalmente, habilidades para la retroalimentación para la institución pública.